La leyenda, la historia y la imaginación están mezcladas en este relato de los reyes magos que a mí me fue contado por un niño alfarero. Y así, con toda la fantasía creadora y el colorido de la artesanía mexicana, tal como lo escuché, yo se los cuento. Poco falta ya para que se cumplan dos mil años de que el creador del universo envió al pequeño planeta llamado Tierra al buen arcángel llamado Gabriel. K Trinata Beat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!